CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. A partir de este momento, nos conectamos con el Ministerio de Educación Pública para actualizarnos con la nueva educación. Inicia Vocación Docente con Wendy Mata, periodista del MED. Aquí, por CRC 89.1 Radio. En el Ministerio de Educación Pública celebramos a la patria. Costa Rica, 200 años de independencia. La historia que seguimos escribiendo. Costa Rica, 200 años de independencia. Costa Rica, 200 años de independencia. Costa Rica, 200 años de independencia. Te quiero contar de dónde vengo yo. Siento orgullo de mi patria y no lo puedo negar Vengo de un país, me canté muy feliz Que trabaja y se esfuerza por llevar el pan a su mes Por las mañanas nos despierta El canto del jilguero Y en la llanura se escucha El grito del sabanero El cielo es azul, en el mar brilla el sol Por doquier hay perdón Linos llamánticos, este es mi país De belleza sin igual Costa Rica en América Central Costa Rica en América Central Hola, muy buenas tardes Bienvenido, bienvenida a vocación 202.27 de septiembre Cerramos el mes con un tema muy especial Docentes que hacen patria Ya casi los tendremos aquí con nosotros Desde las siete provincias de nuestro hermoso país Pero primero una información importante en este mes de la patria El MEP informa Hacemos contacto de una vez con Ricardo Navarro Director de Fiestas Patrias del Ministerio de Educación Pública Para informarnos de las actividades que se realizarán en lo que queda de este mes Ricardo, muy buenas tardes Bienvenido a vocación docente Hola Ben, muchas gracias Buenas tardes para usted y para los que nos escuchan Gracias Ricardo Bueno, hemos tenido un mes lleno de actividades Y que pese a la distancia Pues se han podido adecuar para que se puedan Desarrollar con todos los protocolos sanitarios Y según las posibilidades que vamos teniendo Pero queríamos preguntarle ¿Cuáles son las actividades que quedan para cerrar este mes de la patria? El mes del Bicentenario Muchas gracias Bueno, desde el plano nacional Del Ministerio de Educación Pública Pues se han gestado Distintas iniciativas Que permiten Precisamente A toda la comunidad educativa Y en el plan Y cuando todos los recursos públicos Tan importantes En este mes de patria Y durante estos 200 años de vida independiente En esta línea Pues también Hemos estado en algunas actividades A nivel regional Donde Costa Rica Pues ha tenido Una representación importante En distintos artámenes Entre ellos Pues ejecutaron En meses anteriores Uno de oratoria Y uno de poesía Y precisamente Para culminar ya Con estas actividades Tenemos que el próximo mes De octubre Que es un festival De danza folclórica Que se llevará a cabo Los días 5 y 6 de octubre Del presente año Y esta actividad Va a ser De carácter virtual A través de las plataformas De la CERCICA Este festival Es coordinado Por el Ministerio Por el Ministerio De Educación Pública Y de Cultura De los países De la CERCICA En este orden Va a ser De la CERCICA De integración Entre los países Participantes A través de un intercambio Cultural En plataformas Virtuales Por supuesto Va a estar representado Costa Rica Y tenemos La participación De El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Y República Dominicana Y son tres categorías Las que participan En esta danza folclórica Entonces Hay una categoría infantil Que es de niños y niñas De 7 a 12 años Otra juvenil Que es para jóvenes De ambos sexos De los 13 a los 18 años Y un grupo profesional También integrado Por jóvenes y adultos De más de 19 años En este caso Nuestro país Va a estar representado En la parte infantil Por la escuela El grupo de danza folclórica De las escuelas De Pública De Haití Es acá en San José Y luego Vamos a tener En la parte juvenil La compañía De danza folclórica Añoranza Santa Joseña Que es de Oriamune de Carpagos Y también Vamos a tener La posibilidad De tener Una intervención De un grupo De danza folclórica De la Universidad Nacional En la parte profesional Que se llama Barbac Y en la parte También tenemos Una intervención De el grupo Folclórico Flor de Caña Del CP Matanamiel Arias Lirio Que es el del CP Aguas Arcas De San Carlos Entonces Muy emocionados De estas participaciones Vamos a estar Muy bien representados Contarles que los Bailes que van a presentar Ellos son Inéditos En toda su Coreografía Y demás Y bueno Estamos muy Entusiasmados De poder Divulgar hoy En este espacio Con todos ustedes Este evento Para que lo puedan Seguir a través De los mecanismos Virtuales Y que puedan Disfrutar De lo que Todo es De ser No solamente Nuestro país Y no todos Los países Miembros De Téxica Que van a estar Integrando Este festival De banca Folclórica Virtual Que se llevará A cabo Los días Que les comentaba ¿Ya? Bueno Ahí teníamos A Ricardo El director De las fiestas Patrias Del Ministerio De Educación Pública Ricardo Navarro Dándonos el detalle De las actividades Que quedan Este mes Gracias Ricardo Muchísimas gracias Estamos para servir Y para invitar A toda la Comunidad educativa A seguir Estos eventos A partir De las Plataformas Oficiales Del Ministerio De Educación Pública Donde las vamos A estar divulgando Para el disfrute De todos Muchísimas gracias Y feliz tarde Gracias Ricardo Vida Telefónica Nos comunicamos Con él Para ver El detalle De estas actividades Y esos que ustedes Ven por ahí Asomaditos Ya en nuestro Facebook Live Son los profesores Que participarán Con nosotros Hoy La entrevista Llega a usted Gracias al IDP Docentes Que hacen patria Una gota 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 de agua De agua Bueno, precisamente ustedes escuchaban ahí uno de los trabajos de nuestros docentes que hoy nos van a acompañar en esta hora donde vamos a conversar sobre lo que significa para ellos hacer patria desde la docencia. Así que vamos a irles saludando porque ahí estoy viendo ya en imagen a nuestro compañero Elías González del Liceo de Guararí en Heredia. También vemos a Eli Espinosa, él es de varias escuelas de Coto, que es la escuela de Santa Marta y Paso Canudas. También vemos a Girlanis Beita, ella es de la Escuela de Excelencia en Granavilla Norte. También tenemos a la profe Gucenia Bermúdez del Liceo de Atenas. Ah, y tenemos por ahí también a la niña de Unida Carpio del UEGD del UNON 2000. Y vemos también la sumadita de Doña Lorena García, la directora de Excelencia, perdón, la directora de la Escuela Carolina Dent en Calle Fallas. Y si no me equivoco, el que está en la parte inferior, en el recuadro derecho, es nuestro compañero del CTP de Liberia, el profesor Erick Espinosa. Saluden, compañeros, ahí para que todo el mundo los vea. ¿Y quién comienza hablando? Tal vez si escuchamos por ahí a Ellen, que es la primera vez que nos acompaña. Le vamos a dar el beneficio de que sea el primero en hablar. Ellen, bienvenido a Vocación Docente. Muchas gracias, Wendy. Un saludo a todos. Un saludo para ti y a todos nuestros compañeros. Un saludo a todos los niños y niñas de Costa Rica. Aquí estamos desde la zona sur, región COT. Soy Ellen para servirles a todos y estamos para compartir. Muchas gracias, Edwin. Bueno, les cuento que hemos decidido hacer un conversatorio en este último programa del mes, de este mes patrio en el que hemos celebrado el Bicentenario y hemos reunido a varios docentes que nos han acompañado en programas anteriores, en la sección Yo Soy Docente con Vocación. Pero hoy es la primera vez que nos acompaña porque mientras íbamos haciendo la lista, nos dimos cuenta que Punta Arenas nunca ha estado aquí en vocación docente. ¿Cómo es eso? Bueno, entonces hoy Ellen nos acompaña por primera vez. Ya vimos también que se asomó por ahí el profe Elio Meléndez. Profe, ¿salud de ahí? No sé si nos está escuchando. Claro que sí, aquí estamos con ustedes. Pura vida. Gracias, profe Elio. Bueno, y vamos a esperar también, en algún momento se nos conecta también la profesora Lidmi Gómez de la provincia de Cartago y así estaremos representando a cada provincia de nuestro hermoso país. Bueno, escuchábamos ahí parte del material que nos compartió el profe Eric Espinosa del CTP Oliveria. Hola, profe, vamos a pedirle a nuestro compañero David Guerrero en los controles que nos vuelva a subir esa canción tan linda con aquellas voces tan angelicales que ya estamos acostumbrados a escuchar. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Cuéntenos por favor, profe Eric, del CTP de Liberia, ¿de qué se trata este proyecto, esta canción tan hermosa? Bueno, esta canción es del Grupo Malparís, del compositor Fidel Gamboa, se llama Presagio. A algún tiempo hemos querido hacer ese trabajo que ahora a raíz de la pandemia logramos terminar afinando. Entonces, y es muy bonita en esa interpretación y están involucrados como cuatro instituciones educativas de aquí de la gente de Liberia. Y fue muy bonito, fue muy, muy bonito ese trabajo porque el grupo, llegó hasta el Grupo Malparís y ellos lo publicaron inclusive en sus redes sociales agradeciendo al colegio por haber, nunca pensamos hacer esto como para que llegara allá, pero llegó y fue una experiencia muy bonita para los chicos. Es una canción nacional muy profunda, muy profunda todo lo que dice. Entonces, los chicos identificaron mucho con ella y gustó mucho, inclusive a ellos les gustó. Dijeron, ¿qué versión? Algo que quiero descartar, no pensamos que iba a ser así, pero ¿qué versión tan emotiva? Me dice uno de los integrantes, yo no sé los demás, pero a mí se me salieron las lágrimas cuando la oí. Dice, qué interesante, no pensábamos llegar ahí, pero fue la forma. Entonces, eso es lo que escuchábamos, parte de esa interpretación. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias, profesor. Y precisamente el profe Erick nos contaba cuando nos acompañó semanas atrás aquí en Vocación Docente qué parte de lo que les ha dejado el reto de la pandemia con la educación a distancia es crear recursos como estos. Y nos acompañaba ese día también una de sus estudiantes y nos comentaban que prácticamente fue una idea que surgió entre los mismos estudiantes para que el profesor pudiera crear todo esto con ellos. Y hemos escuchado trabajos bellísimos también, pero vamos a ir conversando con ellos y vamos a ir escuchando parte de sus trabajos porque, bueno, es una belleza las cosas que hacen y precisamente el programa hoy lo abrimos con una canción que habla de las bellezas de Costa Rica y es una canción de nuestra compañera Yesenia Bermúdez, docente del Liceo de Atenas. Entonces, profe, háblenos un poquito de esta canción porque ya usted nos ha presentado este tema, pero bueno, hoy tenemos que volverle a contar un poquito a la gente de estos proyectos que ustedes han realizado. En las partes un saludo muy cariñoso para todos ustedes, muy contenta de poder participar. Claro, esta canción que escribí en francés y en español es para que mis estudiantes pudieran aprender expresiones para poder presentar a Costa Rica y hablar de su país. Y fue una experiencia también muy bonita. Yo creé una secuencia pedagógica, la cual, gracias al apoyo de la Asesora Nacional de Francés, pudimos compartir con docentes de diferentes regiones del país. Entonces, para que más chicos y más profesores pudieran trabajar. Y bueno, salió un trabajo maravilloso, ¿verdad? Unos videos lindísimos donde los chicos salen cantando, donde también incluimos lenguaje de señas en francés, en español, en inglés. Bueno, una experiencia muy bonita, en realidad. Qué lindo, profe. Ahí escuchamos un poquito porque nuestro compañero David ya nos está buscando la canción para disfrutarla otro ratito. ¡Gracias! Te quiero contar de dónde vengo yo Siento orgullo de mi patria y no lo puedo negar Vengo de un país, de gente muy feliz Que trabaja y se esfuerza por llevar el pan a su mesa Por las mañanas nos despierta El canto del jilguero Y en la llanura se escucha el grito Ay, qué lindo tema. Y está grabado en español y en francés. Yo creo que por eso es que se le lengua la traba A nuestra profe del Liceo de Atenas. Es que ella habla varios idiomas y bueno, me imagino que estar en eso todos los días, profe. Es un poquito complicadito. No, no, pero de verdad, este... Ha sido una experiencia muy bonita, ¿verdad? En este mes de la patria poder compartir, ¿verdad? Con diferentes docentes, poder hacer... Inspirar también a otros docentes a que puedan trabajar y hacer práctica desde sus aulas también. Y bueno, ya casi vamos a escuchar más trabajos de la profe Yesenia durante este mes patrio Porque también queremos saludar a doña Lorena García, directora de la Escuela Carolina Bent en Calle Fallas Porque, bueno, vieron el esfuerzo de esta directora y todo el personal de este centro educativo Para celebrar también este mes patrio ¿Cómo está, doña Lorena? Buenas tardes Muy buenas tardes, vengan todos Yo soy Lorena García, como me presentó De la Escuela Carolina Bent, ubicada en Sagrada Familia, en Los Atillos Es que hay una confusión de ubicación Muy buenas tardes, es un placer estar aquí con todos ustedes De verdad que este mes ha sido un mes de mucha fiesta De mucha alegría De contagiar a los demás De sentirnos orgullosos de ser costadicenses De crear, de inventar actividades De motivar a los estudiantes Que independientemente de la circunstancia Aunque haya pandemia, no podemos disfrutar Y sentirnos muy orgullosos de ser costadicenses Muchas gracias por la invitación, Wendy Muy amable y saludos a todos los que nos invitaron a participar de este programa Qué linda, doña Lorena, muchas gracias Doña Lorena siempre nos inyecta mucha motivación Hemos conversado con ella también en ocasiones anteriores Y doña Lorena es de esas personas que se arrolla las mangas Y bueno, como decimos, agarra el toro por los cuernos Una vez circuló una fotografía de doña Lorena en redes sociales Porque ella se puso así literalmente a limpiar la escuela Ya que en ese momento había un movimiento que impedía Que los compañeros estuvieran ahí dentro del centro educativo Y bueno, doña Lorena se puso ella ahí a hacer la tarea de los otros compañeros Con tal de que el centro educativo pudiera funcionar Y yo quiero que escuchemos uno de los audios que doña Lorena Difundió ahora en este mes de septiembre Para invitar a la comunidad educativa de la cual ella está a cargo A conmemorar el Bicentenario de la Patria Escuchen qué bonita invitación se le ocurrió hacer a doña Lorena Muy buenos días compañeros y estudiantes de la Carolina Dent Hoy 14 de septiembre en el turno de la mañana y en el de la tarde Van a estar trabajando con el farolito del Bicentenario Esperamos que a las 6 y 30 arranque la tumba Cocos con todos los profesores que nos quieran acompañar Y vamos a hacer el recorrido por todo el barrio de Sagrada Familia Para que ustedes estudiantes salgan de sus casas a celebrar el Bicentenario de la Independencia de nuestro país Nos vemos estudiantes y que viva Costa Rica Qué linda invitación y qué creen ustedes que sucedió horas más tarde Escuchemos el ambiente ¡Viva Costa Rica! ¡Qué hermosos faroles! ¡Qué chiquitos más hermosos! ¡Viva Costa Rica! ¡Qué hermosos! ¡Bravo! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué fiestón se escuchaba ahí doña Lorena! Cuéntanos un poco de toda esa actividad Bueno, ¿vieron que fue realmente increíble? Porque el barrio Sagrada Familia tiene una peculiaridad Uno ingresa como una calle principal Pero es la única entrada y salida Este barrio se caracteriza porque es un lugar Donde la comunidad es como muy alegre Y con todo esto de la pandemia y todo Decidimos hacer una caravana Pero ¿cómo motivar a los estudiantes de que participaran? Entonces nos dimos la tarea de solicitarles que hicieran su farolito con materiales reciclados Los profesores estaban ahí viendo a ver cómo motivar a todos los estudiantes a participar También hubo una donación de 500 farolitos Entonces ya los estudiantes estaban con su farolito que habían construido Pero además sus hermanitos, su mamá y su papá todos tenían el farol Vean, fue algo tan impresionante que yo le digo a mis compañeros Cuando estábamos en la caravana Hubo un momento, era tal el gentío Y vean, les dijimos que el distanciamiento, que la mascarilla Pero era tal el gentío Que yo no sabía si avanzar, si quedarme en el carro, si retroceder Vean, gritaban, la gente tiene hambre y tiene orgullo Querían celebrar, querían vivir esta fiesta Fue realmente tan impresionante, es algo tan lindo Pero lógicamente yo le agradezco a todos mis compañeros A todo mi equipo de trabajo Porque fue un trabajo de mucha motivación Empezamos a publicar en las redes sociales Enviábamos videos motivando al amor a la patria Lo más importante era, amemos a la patria Amemos a Costa Rica, somos privilegiados Todos juntos podemos cooperar Y vamos a hacer de esta Costa Rica una Costa Rica mejor Vean, fue algo tan impresionante la caravana La gente sacó tambores, sacaban banderas Parecía algo tan impresionante Anteriormente, creo que como media hora antes Inclusive, en el momento en que íbamos a cantar el himno A las seis en punto, se vino un aguacero Que nosotros dijimos, ya nos tocó el aguacero Seguro los chiquitos no van a salir La familia, nada Vean, por dicha que cesó la lluvia Pero la familia, la familia se amontonaron Salían las abuelitas, las banderas Bueno, fue algo realmente impresionante Con esto quiero recalcar que nosotros Como docentes, como trabajadores del sistema educativo Estén nuestras manos motivadas a aquellos, a todos aquellos A que amemos y a que festejemos A que celebremos a nuestra Costa Rica tal y como lo merecemos De tal manera que nos sentimos muy orgullosos De haber hecho un trabajo en equipo maravilloso Para honrar el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica Y ahí se escuchaba, doña Lorena Incluso niños tratando de repetir sus frases Es que, qué importante es el aprendizaje de esta forma Porque los docentes pasan a ser un ejemplo Una inspiración para nuestros estudiantes Que están apenas iniciando en el sistema Aprendiendo, no solamente, como decimos La materia, verdad, es que toda esta materia Toda esta enseñanza Tiene muchas, muchas lecciones de vida Y una de ellas es amar a la patria Y esto lo están haciendo ustedes con estos ejemplos Y a mí me llamó mucho la atención Que a doña Lorena Y me imagino que como a ella A muchos docentes y directores de nuestro país Se les ocurrió esta brillante idea De hacer una caravana Y pasar por las comunidades de sus estudiantes Para que no se amontonaran todos en el centro educativo Y pudieran en sus comunidades salir ahí Tranquilitos en sus casas Para que pudieran participar de toda esta fiesta De una forma más controlada Así que, bueno, doña Lorena Esa idea es de 100 Y para todos los docentes y directores también Que la emplearon Ahora vamos a saludar a Yerlanis Beita De la Escuela de Excelencia en Granadilla Norte Yerlanis, buenas tardes No sé si me escucha Yerlanis Buenas tardes, Buenvi Buenas tardes a todos Es un placer para mí Estar aquí en este momento Muchas gracias por la invitación En realidad En nuestra escuela Todos estamos muy agradecidos Por esta oportunidad que nos dan De participar Ya esta es la segunda vocación En que participamos en el programa Para nosotros es un privilegio Que nos tomen en cuenta Tratamos de hacer patria De la forma Pienso yo que diariamente Todo docente trata de hacer patria Teniendo en cuenta Las características Que tiene cada estudiante Y tratando de guiarlo en el aprendiz Y nosotros somos un equipo Todos trabajamos en el bienestar Del estudiante Todos Todos los miembros de este equipo No solamente los docentes Empezando por nuestra directora Nuestra supervisora Nuestros compañeros conserjes Nuestros compañeros agentes de seguridad Nuestros compañeros de la Junta de Educación Todos unidos Logramos sacar adelante En el bienestar de los estudiantes Este Y es esta manera de hacer patria Que nosotros aportamos un poquito A la patria Para hacer de este país Un lugar mejor Sabemos que tenemos La tarea de De guiar a estos estudiantes Actualmente Con toda la globalización Que tenemos En especial De salud Ha sido un poco difícil Pero tratamos de sacar adelante Pero Hay algo muy importante Que el trabajo en equipo Nos hace salir Con toda esta tarea Porque Si no lo hacemos De esta forma No lo lograríamos Y todo es En el bienestar De los estudiantes Así es Y bueno La profe Gielani También nos compartió Un material Con el que Conmemoraron El mes del bicentenario Y precisamente Es de uno De sus estudiantes Quien nos habla De estos temas Importantes A aprender En estas fechas Y él es Ángel Zahid Tellez Chacón Escuchemos Un extracto Del trabajo Que él realizó En este mes De la patria Símbolos nacionales Los símbolos patrios De Costa Rica Son los emblemas Que representan A Costa Rica Y a su pueblo Actualmente Costa Rica Cuenta con 16 de ellos Los símbolos Nacionales Más antiguos De Costa Rica Son su bandera Y escudo nacionales Que datan De 1848 Con la fundación De la república De ellos La bandera Ha permanecido Invariable Mientras que El escudo Ha tenido Diversas variaciones Datando De 1998 La última Versión Vigente La música Del himno Nacional Fue escrita E interpretada Por primera vez En 1852 Que manera Esa es una partecita Como les decía Porque es un trabajo Bastante grande Y valioso Porque nos habla De todo esto Que tenemos que saber Profe Yela Enes Cuéntenos un poco La idea que tuvieron Para trabajar Con este estudiante Bueno En realidad Durante el mes Como les dije Anteriormente Trabajamos En equipo Y hemos Nosotros Hacemos Participar Mucho A nuestros Estudiantes En todas Las actividades De manera Que ellos Sean Los creadores Del aprendizaje Y de su participación Para dar Énfasis A que Las personas Estudiantes Son miembros Importantes De nuestra Comunidad Y por ellos Y para ellos Nosotros Estamos aquí Por lo tanto Siempre Se le da prioridad A los estudiantes En nuestra escuela Se destaca Mucho El asunto De la inclusividad Entonces Siempre Tomamos En cuenta A todos A todos Por igual No hay Diferencia En ninguno De nuestros Estudiantes Y por lo tanto Para nosotros Ellos Son Lo más importante Que tenemos Que lindas Palabras Profe Yolani Cuando tuve La oportunidad De estar En el centro Educativo Donde usted Trabaja Pude Junto a mi Compañero Sigifredo Rojas Del IDP Pude Comprobar Ese amor Con el que ustedes Trabajan Ahí en la escuela Encontramos la escuela Demarcada Para que los estudiantes Pudieran ingresar Por un lado Y los que iban saliendo Por el otro Y así no tuvieran Que juntarse Y poder mantener El distanciamiento Físico Que el lavado De manos Todo sumamente Ordenado Y mucho amor Ahí en esos pasillos De esa escuela De excelencia De Granadilla Bueno Hemos andado Por San José Por Liberia Por Alajuela Y ahora Nos vamos Hacia el Caribe Y por supuesto Que le damos La bienvenida De nuevo A la niña Dunia Carpio ¿Cómo está niña? Bienvenida Buenas tardes Niña Nosotros La tuvimos Hace poquito Aquí en vocación docente Hace unas semanitas Apenas Y estuvimos conversando Con ustedes Los proyectos tan lindos Que usted ha hecho Ahí En Nimón En Nimón 2000 Con sus estudiantes Y yo quiero Que usted cuente Un poquito de eso Porque es parte Del legado Que ahora la niña Deja Porque acaba De pensionarse En estos días Entonces Esto que ella hizo Con sus estudiantes Y en la comunidad En general Es el legado De la niña Dunia Así que cuéntenos Un poquito Bueno Para Estos días Que terminaba yo Terminé el 20 El 15 de septiembre Trabajamos Lo que era La patria Entonces Hace poco El uso perezoso Fue uno De los emblemas Nuevos Y tenemos también En el manatí Que pertenece Al limón El uso perezoso Tenemos dos especies En Costa Rica El de tres dedos Y el de dos dedos El que tiene antifaz Es el de tres Y el otro Que parece un certito El de dos Pero a nivel mundial Seis hay Entonces Enfaticé a los chiquitos De que trabajáramos Les compré una camiseta El oso perezoso Y el manatí Y ellos Comenzaron a investigar Entonces los que presentaron El proyecto mejor Ganaron la camiseta Y fueron al acto cívico Y ahí también Les dio un regalito Después Entonces Lo importante de esto Es que ellos Entiendan Que este emblema Hay que cuidarlo Protegerlo La mayoría De las veces El manatí Por curiosidad Se acerca A las embarcaciones Y las hélices Los matan Y también Las cuerdas Que dejan botar A las personas El oso perezoso Pues el mismo hombre Con la electricidad Se agarra a los calambres Se electrocuta O también Cuando hacen quemas Irresponsables Y los bosques Se incendian Y por su metabolismo Por su Tan despacio Que son Caminas Alcanza Todos ellos Mueren Entonces Que hay que cuidarlos Entonces Este uno En un acto cívico Trabajando Que se yo 75 chiquitos Estos llevan La información A su casa Y ahí va ¿Verdad? Para proteger Estos animales Y hoy Que me tenían esperando Y haciendo filas De la jubilación Me puse a hacer Un pequeño Ensayito Ahí que dice La patria Tierra donde nací Y me permitió sentir La brisa del mar Y sus olas Escuchar De las montañas Verdes Y sus aves Cantar Los congos Alegres Saltar Y el yigüiro Su melodía dar Esa es la tierra Donde nací Donde Nada humana Y vemos pasar El oso Pero sos Subiendo Para ti Esa es Costa Rica Donde nací Ahí yo no soy Muy de puerta Pero eso se me ocurrió Cuando me dieron Como cuatro fichas Para esperar Qué lindo Qué lindo Cuando usted nace En el hospital De Limón El tonifacio El mar está a la par Y lo primero Que te sacan Es la brisa Que te juega Escucha el mar ¿Verdad? Si te llevan Un poquito más Dentro de Limón Están en un montón De montañas El yigüiro canta Todos los días Cuando va a llover Y los congos Desde mi casa Usted los escucha Porque ya están ahí Saltando de alegría Que va a llover Entonces eso me identifica De dónde soy yo Tal vez en su caso Usted escucha también El yigüiro Pero esto es Costa Rica Ay, qué primera experiencia Más deliciosa La que viven los bebés Ahí En Limón Ay, qué lindo Profe Buña ¿Cómo se siente ahora Que usted se pensiona Y que deja tanto Para su comunidad Porque usted Hizo del Calipso Un método Para poderles enseñar A sus estudiantes Sí, claro Este es un método Que dejo Para que ellos protesten Porque la música Calipso cuenta cosas Historias También este Problemas de la sociedad Este señor Que cantaba El sancudo del dengue Papatún Sancudo, sancudo No me piquen más Era porque estábamos Sustinados en el mundo De tanto dengue ¿Verdad? Y yo le hice una canción A la institución Porque peleábamos Por una escuela mejor Estábamos en unas condiciones Terribles Entonces le monté Una canción Al presidente Y los chiquillos La cantaron Y además hicieron Un trabajo bellísimo Vamos a repasar Una partecita De este trabajo De la niña Dunia Con sus estudiantes No huele el limón Limón en del andam Frito Limón No huele el limón Limón en del andam Frito El calipso El calipso nace En Trinidad y Tobago Y evoluciona Con las influencias Del son cubano Reggae Y el esca jamaiquino En los años 80 Se escucha en Costa Rica A partir de 1870 Por la construcción Del ferrocarril Por otro lado En el año 1990 Una congregación De 40 familias Que habitaban En la zona de Colina Como precaristas Los movilizaron A una finca De cubanos Construyeron En sus ranchos Y fue así Como se fundó Lo que hoy se conoce Como Limón 2000 Los derechos humanos En mi comunidad Teníamos luz Bueno Escuchábamos parte De este trabajo Niña Tal vez si nos hace Hay una pequeña reseña De lo que trató Porque estas personas Las ubicaron En esa finca Y En forma precaria No tenían agua Tuvieron que traerla A la montaña No tenían clínica Tuvieron que luchar Para tener una clínica Eso cerrando La ruta 32 Que es la principal Para Limón Entonces este Y ahora lo último Era la escuela ¿Verdad? Esa escuela Estaba falseada Las condiciones Terribles Se hizo para 60 chiquitos Y ya éramos Como 900 Entonces este Ya estrenamos Escuela Gracias a Dios Una escuela Muy bonita Y Este Nosotros hemos hecho Muchos proyectos Tanto ambientales Como De institucionales Bueno Vean que importante El papel Del docente No solamente En el centro educativo Sino también En toda la comunidad Gracias Niña Duña Ya casi Seguimos conversando Con ustedes Porque de Limón Nos vamos Para Punta Arenas Y ahí vamos A conversar De nuevo Con el profe Edwin A quien ya habíamos Saludado anteriormente Para que el profesor Nos cuente De uno de los trabajos Que realizó Con sus estudiantes Vamos a escucharlo De una vez Inspirarte ¿Verdad? Correcto Es Que estamos Desde Punta Arenas Tenemos Lo que es Somos la región De Coto Y nosotros Tuvimos La idea De hacer La batalla De Coto Que es una referencia Hacia Una pintura Alegórica Que hicimos Y que realmente Resalta Lo que es La historia De esa batalla Que hubo De un problema Bélico Entre Panamá Y Costa Rica En 1821 Son unas pinturas Muy bonitas Y que Nos ayuda A que este mes De febrero El 21 de febrero Podamos celebrar En honor A esos Héroes caídos Bueno Y es un trabajo El trabajo Del profe Edwin Es excepcional Él es Profesor De artes Plásticas Y vieran La belleza De las pinturas Sabemos que aquí En radio Es difícil Mostrarlas Pero vamos A presentarlas En algún momento En nuestro Facebook Vamos a tratar En esta semana De compartirles Parte de estos trabajos Porque algunos Van a escuchar Apenas un pedacito Pero por el tiempo Que tenemos en radio Pero vamos a tratar De compartírselos Esta semana En las redes sociales Del MEP Para que ustedes puedan Disfrutarlo Claro Estaremos compartiendo Este material pronto Ahí en el Facebook Del MEP Y ahora Vamos A saludar Al profe Elías González ¿Cómo está profe? En heredia Profe Elías Bueno Mientras el profe Se conecta Les cuento Este Que el profe Elías Estuvo con nosotros Y hace Creo que un año Más o menos Y estuvo Y estuvo Ah, no No, no El profe Elías Estuvo este mismo año Fue a inicio Si no me equivoco Bueno, él me ayudará A recordar La fecha Y el profe Estuvo aquí Compartiendonos También De su vocación Docente No sé si ya nos escucha El profe Elías González Profe Elías Bueno Vamos a darle Un chancecito Al profe Elías Y mientras tanto Nos conectamos Con el profe Elio Profe Muy buenas tardes Buenas tardes Wendy Buenas tardes A todos Allá en sus casas Colegas De verdad Encantado de estar En este programa Y bueno De verdad Fascinadísimo Fascinadísimo Por el montón de trabajos Tanchivas Que hacen todos los colegas Allá en el país Sabemos que ha sido Han sido dos años Complejos Verdad De que hemos tenido Que hacer un montón De cosas diferentes Y bueno Encantado de estar En este programa Nuevamente Wendy Gracias Profe El profe Elio Es profe De música Y entonces Vamos a tener Que escuchar Parte del material Que él nos ha compartido Porque Él trabaja Con docentes Con estudiantes Y bueno Ahí se le ocurren Varias ideas Y ya casi Nuestro compañero David Guerrero En controles Nos va a hacer Deleitar Con uno de los temas Que el profe Ha grabado Con otros docentes Con otros Compañeros Ahí en la institución Donde labora Que es el Colegio Redentorista San Alfonso En Alajuela Escuchemos Parte de este material Esos que vienen Ya son Enjuague vocal Esos que vienen Ya son Enjuague vocal Esos que suenan Ya son Enjuague vocal Esto que oye Ya es Enjuague vocal Esta es parte De la música Que él hace Ahí con sus compañeros Ya nos había comentado De este proyecto Pero bueno Es parte de las ideas Que a ustedes Se le han ocurrido Profe Y sobre todo En esta modalidad A distancia Vamos a escuchar Dos trabajos más Del profesor Que son Trabajos realizados Con sus estudiantes Y ustedes van a tener Que echar a volar Su imaginación Y le voy a pedir El profe Helio Que nos vaya Detallando El primero De estos trabajos Que es el de Su estudiante Joshua Ya les vamos A decir Los apellidos De Joshua Para Identificarlo En este Programa Y Joshua Andrade Vamos a escuchar Este primer Trabajo Y el profe Helio Que por favor Nos vaya detallando En qué consiste Claro que sí Bueno A ver si lo Si lo escuchamos No sé si lo escuchamos Primero y hablo Después O cómo hacemos Perfecto Ok Algo está pasando Con este primer audio Y pareciera que Sufrió algún Problemita técnico Ahí está Creo Sí Bueno Yo sé que Yo sé que Ahorita estamos También un poco En radio Pero Pero tratemos De tener un poquito De imaginación Auditiva Ahí Con los sonidos Que el estudiante Joshua De séptimo Nos hizo En un trabajo Propiamente Para Casi terminando Este primer semestre Creo que Creo que se ubican Creo que se ubican Para más o menos Explicarles Nosotros estuvimos Abordando un poco La primera parte De lo que fue El proyecto De séptimo Con los sonidos Propiamente De la comunidad Los abordamos También un poquito Ahora con el tema Del mes patrio Y todo El paisaje sonoro Y los sonidos Que escuchamos En un momento Como septiembre Y de todo Y bueno Algunos estudiantes Teníamos que hacer Lo que es la técnica Foley Que ellos tenían Que agarrar Por ejemplo Un video Un video musical La intro De un videojuego La intro De una serie Y tenían que Por medio De diferentes objetos Sonoros Recrear diferentes sonidos Este audio Que están viendo Que es un video Que los estudiantes Tuvieron que hacer Es el estudiante Que está haciendo Diferentes sonidos De una escena De la película Star Wars En este caso Lo está haciendo Con una guitarra eléctrica Propiamente Bueno Y sonidos creados Por ellos mismos Vamos a escuchar El próximo trabajo Que es el de Ya les digo Pamela Ya les digo Pamela Arroyo Ajá Pamela Arroyo Arroyo Cascado Cuéntenos Profe Bueno Vamos a ver Pues un poquito Solamente con la parte auditiva Pero ahí vamos a ver Cómo la jugamos Este bueno Pamela junto con Con su burbuja ¿Verdad? Con su hermano menor Y su papá Este Tomaron una Una prueba Digamos De una Una pequeña serie De la De la De la Pantera Rosa Por ejemplo Y recrearon toda una escena Sabemos que bueno La Pantera Rosa Es una caricatura Muy muy vieja Y es completamente muda ¿Verdad? No hay un texto Propiamente con la Pantera Rosa Y ellos lograron recrear Propiamente en su burbuja Y fue un trabajo Bastante interesante Porque logró meter gente En su burbuja como tal Para trabajar con esto Y bueno Fue un trabajo Bastante Bastante Vacilón Entretenido Y la verdad Que todos aprendimos Bastante Qué lindo Profe Bueno Y nos lleva de verdad A despertar la imaginación A nosotros Y a ellos Pues obviamente Todas estas destrezas Y ahora Vamos a escuchar Al Profe Elías González A ver si ya lo tenemos Mientras Él se conecta Vamos escuchando Uno De sus temas El profe Elías Había estado con nosotros Anteriormente Y bueno Tenemos que contarles Que él es del Colegio de Guararí En Heredia Y Él hace Estos temas Tan bonitos En los que Él canta Son temas Que él mismo crea Y que nos ha estado Compartiendo nosotros Aquí En vocación docente Vamos a ver Si lo logramos tener Profe Elías No Creo que no Pero vamos a escuchar Ahí un poquito Del tema De aviones De papel Del profe Elías Él es quien Nos ha estado Acompañando En programas anteriores Y nos ha compartido Parte de este material Escuchemos Palabras Malditas Las palabras Que castigan Su alma Esa alma Pura Esa alma Casta Reflejada En sus ojos Transparentes Como el agua Si pudiera Si pudiera este mundo Ser gobernado Por niños Los aviones De guerra Serían aviones De papel Si a este injusto mundo No gobernarán Los niños Los presidentes Se amenazarían Y después 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 De unos Minutos Estarían Juntos De nuevo Amenazándose Con pistolas De agua Tal vez Dichosos Los niños Y sus páginas En blanco No como Vamos a ver Si ya tenemos Al profe Elías No Profe Profe Elías Bueno Por lo menos Ahí lo escuchamos Cantando Ahora Vamos a conversar De nuevo Con la profe Yesenia Bermúdez Del Liceo De Atenas Porque Es momento Ya de De ir cerrando Este conversatorio Con la pregunta ¿Qué significa Para ustedes Hacer patria Desde la docencia? Yo sé Que a través De estos trabajos Que les hemos mostrado Ya ustedes vieron Lo que es Hacer patria Desde la docencia Que es educar Que es enseñar Que es ser parte De la formación De los estudiantes Que son el presente Pero también Son el futuro Profesional De nuestro país Pero queremos Escuchar una frase Por parte De cada uno Entonces Vamos a empezar Con la profesora Yesenia Bermúdez Porque Con ella Tenemos dos temas Muy lindos Caña Dulce Y La Patriótica Que son muy sonados Este mes Y que ella Los grabó Con sus estudiantes Así que vamos A irlos escuchando Y profe Yesenia Mientras tanto Usted cuéntenos ¿Qué significa Para usted Hacer patria? Muy bien Para mí En realidad Hacer patria Es que no importa Desde el lugar En la sociedad En que nos encontremos Debemos Debemos de luchar Por preservar Nuestras costumbres Nuestras tradiciones Es fomentar Valores esenciales Como el respeto La tolerancia La inclusión Y también Que debemos de luchar Por la igualdad Y el crecimiento Colectivo De nuestra patria En nuestra costa rica A mis alumnos Yo siempre les digo Que hay que luchar Por los ideales Para poder alcanzar Nuestras metas Nuestros sueños Y la clave Está en la formación Escolar La formación Personal ¿Verdad? Eso es esencial Porque un pueblo Que se esculta Un pueblo Que sabe sus derechos Es un pueblo Que va a luchar fuerte Contra los abusos De quien De quien nos van a respetar ¿Verdad? De los que nos van a A respetar Nuestros derechos Como ciudadanos Entonces El docente Tiene una misión Una labor muy importante En la sociedad ¿Verdad? Para inspirar A los jóvenes Del mañana ¿Verdad? A que se propongan Metas Metas Bueno y ahí Precisamente Escuchábamos Uno de los trabajos Donde sus estudiantes También Hablaban En francés Lo que significa Para ellos Ser independiente Y no sé Si alguno más Ser independiente Y no sé Si alguno más De nuestros Profesores que está Conectado Puede Darnos una frasecita Final De lo que es Hacer patria Desde la docencia A ver Ahí tenemos aquí Yo Yo me siento Muy orgullosa Y al hacer patria Yo transmito Con mucho Con mucha emoción Con mucha Alegría El agradecimiento Que tengo De ser Costadecense De transmitirle A mis estudiantes Salve a tierra Gentil Salve a madre De amor Es transmitir Es transmitir Que vivimos En una patria Independiente Y que nos sentimos Sumamente comprometidos Y orgullosos De mejorar Y hacer Lo mejor Que podamos Con lo que tenemos En nuestra patria Costa Rica Que lindas palabras Doña Lorena Y no sé Si alguno más Quiere agregar algo De mi parte Una frasecita Corta Una frasecita Desde acá Desde Punta Arenas Para mí Ser patria Ser ejemplo Es inspirar A estas nuevas generaciones A que No solamente existe El gris Y el negro Sino que hay un arco iris Y opciones Para poder Levantarse cada mañana Y hacer patria Gracias Gracias a nuestros docentes Que hoy nos acompañaron Con su concepto De hacer patria Desde la docencia Con sus trabajos Que son los que demuestran Cómo hacen ustedes Patria Con sus estudiantes Preparando el futuro Profesional De nuestro país Pero más que profesionales Seres humanos Integrales Métanse ahí En el Facebook Del MEP Que hay unos mensajes Súper bonitos Para ustedes Gracias De verdad Gracias De corazón Y el sentimiento Y el agradecimiento Para todos los docentes En nuestro país En las siete provincias Que hoy fueron representados Por ellos Y que sabemos Que todos los días Hacen patria Desde los centros educativos Gracias por su sintonía David Guerrero Nos controles Y su servidora Wendy Mata Muy buenas tardes Finaliza Vocación docente Un programa Producido por el Ministerio De Educación Pública Que llega a usted Gracias a la colaboración De Canara El ICER Y Cadena Radial Costarricense Le esperamos Todos los días